ahí estábamos viendo el vídeo corporativo de la empresa andestool así que si quieres programar tu próximo viaje y gira de estudio solamente tienes que contactarte junto a ellos para entregar por supuesto el mejor servicio continuando con nuestro programa queremos presentar a continuación a nuestro siguiente invitado me encuentro junto a leonardo correa director de la escuela de teatro la ruleta cómo estás leonardo bienvenido bien y tú estás muy bien también muchas gracias por estar acá esta mañana junto a nosotros gracias por recibirme y por supuesto para conversar del arte y del teatro principalmente por supuesto para ser un poquito más específico no es una escuela de teatro es un grupo de teatro yo diría que amateur ya que hace poco que tenemos nombre oficial y hace poco que estamos realizando obras de esta magnitud ya que a los inicios cuando comenzamos recién con las actividades nosotros hacíamos más teatro social nosotros íbamos a hacer teatro a colegio de escasos recursos y ese era nuestro objetivo actualmente ya estamos creciendo un poquito más estamos teniendo nuevos espacios como la sala chefer así que por eso somos un grupo en crecimiento en crecimiento no somos una escuela lamentablemente lamentablemente pero para leonardo bueno van a presentar una obra acá en nuestra ciudad por supuesto la obra se titula dolorosa es una obra que trajimos desde francia originalmente se llamaba eras una vez un rey en el mundo por teatro alep pero nosotros cuando estábamos leyendo la obra dijimos que tiene muchos modismos franceses tienen mucho de pensamos de que el público particularmente chillanejo porque esto va dirigido más a lo chillanejo no lo iba a entender así que la adaptamos cambiamos muchas partes dimos vueltas muchas cosas finalmente dejó de ser esa obra por eso así cambió totalmente estuvimos como tres meses reescribiendo el guión pero tratando de mantener la línea histórica que la línea y el mensaje que quiere entregar la obra sigue siendo exactamente el mismo cuál es la temática de la obra de la obra trata sobre tres vagabundos tras sobre tres vagabundos que viven de recoger papeles cartones huesos sobre un carrito supermercado con un carrito supermercado y aburrido de esta vida tan tediosa deciden finalmente jugar un juego de poder donde uno va a ser el que gobierna y el otro va a ser el gobernado y así siguen pasando por los diferentes sistemas de gobierno que existen tales como la monarquía después la democracia las dictaduras los gobiernos de transición y después a la revolución y el mensaje que quiere entregar la obra es una crítica social que debe existir una crítica hacia los sistemas de gobierno no podemos simplemente quedarnos callados si es que creemos que existe alguna injusticia ahora bien esta obra no tiene un color político es decir que no es como que aquí vamos a decir que un lado es mejor que el otro que no tiene ningún enfoque pero tiene un tinte político no no tiene ningún tinte político porque ni siquiera habla de algo así como que no que la derecha o que la izquierda que son así que no nunca tiene esa referencia simplemente es criticar si es que existen injusticias si hay algún tipo de opresión por parte del gobierno hacia los ciudadanos independientemente del color político que sea perfecto y esta obra cuando se va a presentar acá en nuestra ciudad esta obra se presenta el día de miércoles cierto el día jueves 12 mañana a las 7 de la tarde en la sala chef es con entrada totalmente liberada así que cualquier persona puede ir llegar sentarse y disfrutar de esta obra perfecto me imagino que están esperando con ansias cuantos actores hay en escena tres tres son los tres vagabundos los tres vagabundos y bueno yo que estoy atrás con la música y todo eso pero nosotros somos cuatro personas las cuales estamos trabajando en este proyecto leonardo cómo se financia todo esto esto no tiene financiamiento sólo es hacemos esto por amor al arte por amor al arte claro los actores no reciben paga yo tampoco recibo paga nadie recibe nada pero en el fondo es porque nos gusta es algo que nos apasiona y finalmente con esta obra venimos trabajando desde febrero así que por eso estamos muy entusiasmados aunque nosotros tuvimos nuestro estreno el día lunes en el colegio concepción de chillán donde se nos abrió el espacio para poder estrenar la obra y poder mostrársela a los estudiantes así mismo también el día de mañana antes de la función de las 7 de la tarde tenemos una función en la mañana que es a las 11 en la lazaro cárdenas enfocada no es privada es abierta también pero el enfoque de esa función es meramente para los estudiantes de la escuela méxico cualquier persona puede ir igual pero preferimos que ya que la sala chévere está mucho más a mano está en el tiene una ubicación céntrica queremos queremos apuntar a ese salas chévere prestas todo espacio hay un costo de por medio ocurre que se gestiona eso bueno yo como alumno de la universidad bio vivo si estudia en la universidad le dio conversaciones con el con el director del departamento de arte cultura y comunicación de la universidad y con esas conversaciones él está muy entusiasmado debido a que yo le estamos con un proyecto de mostrar teatro a la comunidad llevar teatro a la sala chévere como estamos con ese proyecto no se nos está cobrando ya que el objetivo meramente es llevar gente ahora si nosotros por ejemplo llegar a un momento en el cual nosotros quisiéramos cobrar la entrada como grupo ahí la sala debería decirme entonces tienes que pagarme el arriendo que son bueno es un monto elevado que no puedo pagar que no podemos costear ahí cambia la dinámica totalmente claro leonardo te parece entonces si hace extensiva la invitación aquí a todos nuestros televidentes que nos están viendo a esta hora de la mañana para ir a disfrutar del arte y principalmente esta gran obra de teatro que se estrena ya el día de mañana por supuesto el cámara haga haga ya bueno que están todos todas cordialmente invitados a la función del día de mañana jueves 12 a las 7 de la tarde en la sala chévere para disfrutar de la hora de teatro dolorosa del grupo de teatro la ruleta la ruleta entonces saliendo ahí en la sala chef el gran estreno mañana así que no se lo pueden perder absolutamente gratuito para disfrutar de esta hora adaptada cierto una hora francesa como se hace el tema de la adaptación hay que de repente una duda leonardo uno tiene que pagar la licencia por estas obras que son lo que pasa es que no es una adaptación o sea originalmente nosotros estábamos con el tema del del papeleo porque hay todo un tema de los derechos de autor de por medio nosotros estábamos muy preocupados con este tema debido a que nosotros teníamos que hacer todo esto estos procedimientos legales y nosotros estábamos dispuestos a hacerlo el costo estábamos dispuestos a pagar por por esta dinámica el problema es de que llegamos a tal punto de adaptar la obra que dejó de ser la misma la obra por lo tanto ya la idea no claro así que ya como que el mensaje está la línea histórica es más o menos la misma pero la obra es absolutamente absolutamente distinta así que en ese sentido cuando estábamos haciendo las gestiones de allá de santiago nos dijeron de que pero esa obra no es la misma pues ni siquiera es una adaptación de hecho la obra original tiene un par de tiene como tres canciones y esta obra tiene 16 así que está totalmente musicalizada totalmente distinta así que yo no lo diría como una adaptación es un está basada en excelente entonces una muy buena oportunidad para disfrutar del arte y por supuesto para apoyar a estas compañías que están como tú bien decías en vías de convertirse en desarrollo así que hay que ir a apoyar y por supuesto también disfrutar del arte así que todos invitados a la sala chefe el día de mañana entrada absolutamente gratuita leonardo muchas gracias por haber venido a estar esta mañana junto a nosotros muchas gracias por recibirme y junto a leonardo nos vamos a ir a una pausa comercial al regresar estaremos en la sección ruta y nubles junto a nuestro amigo nicolás riccio ya volvemos